El día de hoy es un día especial porque tal vez este es el fósil más increíble de todos los fósiles que han sido descubiertos en el Perú. Perusetus Colossus, su nombre ya da una idea de lo que es el animal más pesado que ha existido sobre la Tierra. Se han hecho cálculos utilizando el esqueleto de animales de todo el mundo y de todas las épocas, incluyendo ballenas, dinosaurios. Se han hecho cálculos del peso del esqueleto para en función del peso del esqueleto hacer una estimación de la masa corporal que tendría este animal. Entonces, haciendo esas regresiones y estas ecuaciones, se ha llegado a la conclusión que Perusetus más o menos pesaba unas 190 toneladas, 197 toneladas más o menos. Eso es más que el peso de una ballena azul. Una ballena azul está entre 100 y 150 toneladas y los dinosaurios más grandes que existieron sobre la Tierra llegaban probablemente a 100 toneladas. Así que imagínense, este animal se calcula que medía 20 metros de largo, es lo que dicen las estimaciones, pero tenemos serias dudas de que haya sido esa la dimensión y pudo haber sido un poco o bastante más grande. Vamos a seguir hablando un poquito de él. Este es la reconstrucción del esqueleto y la silueta de Perusetus. Lo que pueden apreciar en rojo son las vértebras que han sido descubiertas. Son en total 12 vértebras nada más. Son 12 vértebras, 4 costillas y una pelvis. Las vértebras, aquí la pueden apreciar en el centro, son enormes y el crecimiento óseo ha sido exacerbado. Por alguna razón en esta especie el hueso ha crecido encima de la superficie que podría haber sido la superficie original del hueso, ha crecido enormemente y además el hueso se ha compactado muchísimo. A tal punto que cuando Mario me llevó al desierto, a poco tiempo que lo había descubierto, yo le dije, Mario, no estoy seguro que sea hueso. Y bueno, eso siempre me lo saca en cara. Porque la verdad es que era muy complicado figurarse si eso era hueso o no. O sea, el hueso normalmente está formado por una superficie compacta, pero el interior es poroso. Es un hueso esponjoso en el interior. Sin embargo, este animal tenía hueso compacto en todas partes, en el interior, por todos lados. La morfología también cambió muchísimo hacia los costados, ha crecido hueso excepcional, se han engrosado todas las partes, todo el hueso ha crecido de una manera exponencial. Es 350% más grande o más volumen de hueso que cualquiera de sus parientes en esa época. Esta es una costilla y también ha sufrido el mismo fenómeno. Y esta es la pelvis, una pelvis ya reducida porque estos cetáceos ya perdieron la capacidad de caminar en tierra, ya son totalmente acuáticos y tienen una pelvis reducida. Una de las claves para identificar también que este animal era un cetáceo. Se hicieron escaneos de superficie de cada una de las vértebras, aquí están las tres vistas, de las costillas. Y se pudo así más o menos reconstruir, se analizó la anatomía, se hicieron secciones delgadas, perforaciones en el hueso para ver cómo era la histología. Se hicieron muchísimas cosas para poder tener una idea, pero hasta ahora solo sabemos cosas muy generales de este animal. Los animales que tienen huesos compactos en la actualidad, en general están relacionados con ambientes acuáticos. O sea, es como una adaptación a la vida acuática. Y mientras más compacto es el hueso, en general son animales que están asociados a los fondos marinos, pero en la zona costera. Este animal probablemente se alimentaba de algo que vivía en el fondo marino de esa época hace 39 millones de años. No sabemos de qué, porque no hay registro aún de la cabeza. Todo el mundo se pregunta por qué la cabeza la han puesto tan pequeñita. Es que no sabemos cuál era el tamaño. Y la única evidencia que tenemos es la relación o la proporción que existe con otros animales emparentados. Y ese es el único tamaño que podríamos generar. Además de eso, el animal seguramente sí se alimentaba en los fondos. Y esto es una parte muy interesante. Sí, ahora en la columna de agua, en los océanos, en la zona pelágica, es la zona rica, la zona que más recursos tiene en la actualidad. Y por eso es que existen ballenas gigantescas que se alimentan de muchísimos peces, como en la costa peruana, que los peces son abundantes, es un recurso abundante. Es la pesca más abundante de todos los océanos en la costa peruana. Pero en el pasado, hace 39 millones de años, la riqueza no estaba en la columna de agua, en la zona pelágica. La riqueza del océano estaba en el fondo marino, en la zona costera, pero en el ventos, en el fondo. Y eso explica cómo un animal de esta magnitud, de este tamaño, pudo haber vivido en esa época. No se podía calcular que un animal tan grande pudiera haber vivido de los recursos que existían en la columna de agua. Pero ahora que la anatomía indica que este animal era un animal probablemente bentónico, que vivía en el fondo marino y que se alimentaba de los recursos del fondo, eso se puede explicar de esa manera, sabiendo que el fondo era lo más rico en el océano que existía en esa época. Este es un cuadro de la regresión, de cómo se calculó la masa corporal de Perusetus. Aquí están algunos dinosaurios, un elefante, el ser humano. Y esta es la línea, aquí por ejemplo un camaleón pequeñito. Este es el cálculo de la masa corporal basada en la masa de los huesos del esqueleto. Y Perusetus está por encima de las 150 toneladas de peso. O sea, entre más o menos, como les digo, 190 y tantas toneladas de peso. ¿Qué queda? Mario, como les ha dicho, sigue en busca del cráneo, porque en el cráneo y los dientes está la pista para saber el estilo de vida que tenía este animal y de qué se alimentaba. Ahora es uno de los animales más enigmáticos que existe sobre la Tierra. Así es como pensamos que lucía Perusetus Colossus. Perusetus Colossus es el nombre que se le puso a este animal, pero yo quiero mencionar acá una anécdota. Los paleontólogos extranjeros con los que trabajamos querían ponerle el nombre de un paleontólogo francés. Y Mario, y obviamente yo también, estamos absolutamente en contra y Mario hizo un escándalo por querer ponerle un nombre que no correspondía. Tenía que llamarse con algún nombre relacionado con el Perú y Perusetus fue la decisión final, obviamente. Así que, bueno, espero que cuando vean el fósil realmente se impresionen tanto como todos nosotros y estamos fascinados con este nuevo hallazgo. Esperemos que sigan, continúen los hallazgos en el futuro. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.